Se elevó la cifra a 28 casos positivos por coronavirus, se elevaron, se elevó la cifra a 28 casos positivos por coronavirus, COVID-19, tras analizarse 983 muestras. Usted se está enterando aquí en Radio Capital 96.7. Bueno, hay que tomar las cosas con calma, acuérdense, por favor, acuérdense, por favor, que muchos de estos casos son casos leves, pero sí hay que tomar en cuenta y hay que guardar, obviamente, la calma. Estoy con el alcalde Molina y el alcalde acaba de decir que le está dando 24 horas al alcalde de San Isidro, le está dando 24 horas al alcalde de San Isidro para que se rectifique, porque si no lo va a denunciar penalmente. Y ya hay una carta notarial enviada, además, también por el alcalde Muñoz. Hay una carta enviada por el alcalde Muñoz, una carta notarial, donde también le exige que se rectifique, porque si no va a tener que ir a otras instancias de la justicia. Bueno, nosotros estamos tratando de comunicarnos con el alcalde de Cáceres, él nos está escuchando, yo lo sé, porque estoy en comunicación, obviamente, con la gente que trabaja con él. Pero bueno, hemos hablado de esto, obviamente, el alcalde Muñoz no ha querido venir, no ha querido venir, no sé si no ha querido venir, yo creo que debe tener una agenda apretada, seguramente. Tiene una agenda apretada y nos ha querido mandar a la procuradora de Lima, en fin. Igual, al alcalde Muñoz aquí lo esperamos, nosotros le hacemos gentilmente la invitación. Ustedes saben que nosotros somos unos gatitos del periodismo. Entonces, bueno, vamos a pasar a otro tema. ¿Qué le recomendaría al alcalde, para empezar? No, al alcalde de Cáceres le recomendaría que abra la reja y podemos fumar la pipa de La Paz en medio del puente de la amistad, tú puedes ser testigo. O sea, simplemente se abre la reja y se acabó el problema, se hace esto y ahí quedamos. ¿Quiere fumar la pipa de La Paz con el alcalde de Cáceres? Sí, claro, o sea, para ya evitar todos estos problemas. ¿No? Porque, en fin, yo creo que entre dos distritos, amigos, nunca se han peleado. Entonces, fumemos la pipa de La Paz en pleno, en la mitad del puente de la amistad y hagamos honor al nombre de la amistad. Claro que sí. Eso es lo que se puede hacer. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cómo ha encontrado usted, digamos, porque le pasa, escuché al alcalde Muñoz decir que estaba limpiando, porque había encontrado, pues, serias irregularidades, digamos, dentro de la institución, en la municipalidad de Lima, que estaba limpiando con graso, creo que dijo, no fue cuál fue la palabra que utilizó el alcalde de Muñoz. ¿Cómo ha encontrado usted la gestión? ¿Cómo ha encontrado la municipalidad? ¿También ha encontrado algunas cosas para investigar? Yo, en realidad, desde un comienzo no entro con el hígado, a pesar de que yo he sido un regidor de oposición de Jorge, al ser en la gestión de Jorge, pero yo, mi política es construir sobre lo he construido. He encontrado este expediente, yo he seguido para adelante, lo he ejecutado, he encontrado el tema de las bicicletas públicas, también lo he implementado. Yo no he entrado con el hígado, con otros alcaldes que han entrado, ¿no? Y la OSI, si hay algo que investigue, y yo tengo que firmarlo, lo voy a ejecutar. Yo le pregunto esto porque, por lo que tengo entendido, la OSI ha encontrado algunas irregularidades, incluso la fiscalía está pidiendo también información, les ha pedido información, por lo que tengo entendido, aquí tengo justamente algo de información sobre la gestión del alcalde Muñoz, ¿no? Por el tema de bonificaciones a personal, cuando él era alcalde, por ejemplo, ¿no? El sueldo era, a ver, es importante contextualizar a la gente. Ya, se le... La OSI ha encontrado algunos pagos de bonificaciones bastante altos, ¿no? Cuando el decreto supremo, digamos, el decreto supremo del 30 de diciembre, el 038-2006, de la fecha del 30 de diciembre, establecía que los topes de ingresos mensuales que percibían los funcionarios y servidores públicos por todo el concepto no debería superar seis veces las unidades de ingreso del sector público. Efectivamente. O sea, estamos hablando de 15.600 soles a lo mucho, ¿correcto? Correcto. Pero lo que han encontrado es que hay pagos que se habrían dado, que habrían superado los 22.000. Por ejemplo, aquí en el año, escalas de ingresos funcionarios, el gerente municipal cobraba 22.241. Es por la información que tenemos. Acá tengo alguna otra información. El secretario general ganaba 17.704. Eso es lo que habría ganado, ¿no? La información que justamente... Incluso ustedes la tienen. Eso es cierto, eso es cierto. Eso es cierto. Y ustedes... Nosotros hemos pasado esto a la oficina de control, a la Contraloría, para que sean las investigaciones correspondientes. Y además la Fiscalía ya ha pedido, ¿no? Cuando hemos llegado, sí, hemos bajado los suelos. Sí, pero... Tanto por austeridad también, ¿no? Claro que sí. Pero eso, este... Es materia de investigación, lo entiendo, efectivamente. Pero, por ejemplo, la Fiscalía, voy a decirlo, el fiscal provincial, la segunda Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, estaba pidiendo justamente a la Municipalidad de Miraflores, justamente le pide que información sobre estos temas... Hemos cumplido con dar la información. Y ustedes... Efectivamente, aquí, para terminar, justamente, tengo aquí... Ustedes ya han enviado... Ustedes le estaban pidiendo justamente en unos días más para poder recabar la información que la Fiscalía está solicitando. O sea, si hay una investigación en curso por, digamos, la segunda Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, sí le ha pedido a usted, le ha pedido a su gestión que entregue documentos para esclarecer este tema de bonificaciones que estamos hablando, bonificaciones que llegarían a 22.000 soles, 241... Sí, 22.241 soles, estamos hablando en el 2016, en el 2017 también un gerente municipal, digamos, su sueldo era 3.941, la bonificación, quiero que escuchen esto, la bonificación era 18.300, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo te voy a explicar. Usted tiene eso, ¿no? Te voy a explicar. Y el ingreso subía, o sea, con un total de 22.241. ¿Y ustedes se han entregado esta información? Sí, sí, te voy a explicar. A ver. Como te estaba explicando, yo he entrado no con el hígado, sino para construir eso con el hígado. Sí, claro. Se supone que si tú entras con el hígado, pierdes tiempo y haces una cacería de brujas. No, no, pero eso... Sí, claro. Pero mi política también es bien clara, transparente, honesta y correcta. Si a mí me pide... Yo, por ejemplo, lo que detecto algunas irregularidades, lo comunico a la Contraloría. Esa es mi obligación, Juan Calde. Por supuesto. Y aparte, si me pide la Fiscalía, también cumplo. O sea, yo cumplo exactamente mi obligación de denunciar ciertos hechos. Claro. O sea, usted... Hay cosas que ahí también se han denunciado otras cosas, ¿no? Pero... Por ejemplo, acá tengo el informe de la auditoría, por ejemplo, del órgano de control institucional, por ejemplo, del 2015, y que también es justamente de la Municipalidad de Miraflores, ojo, ¿ah? O sea... Sí, eso está en investigación. Tan pronto tengo un resultado, yo te voy a decir para que me inviten. Por supuesto, pero... Sí es cierto, entonces. Sí es cierto. Sí es cierto. Entonces, eso lo quería saber, porque usted, digamos, tiene... Usted tiene... Es mi obligación. Eso es... Efectivamente. Usted tiene una obligación de decirle la verdad a los ciudadanos. Así es. No necesariamente... Usted le debe lealtad a los ciudadanos, no, digamos, a diferentes alcaldes o exalcaldes. No es cierto. Eso lo tengo clarísimo, pero cuando se termine la investigación, yo te haré conocer esa oportunidad. Sí, porque acá justamente la OCI, acá voy a leer justamente lo que dice la OCI de Miraflores, ojo, justamente en las conclusiones. A mí me ha llamado muchísimo la atención esto. Y además hay otras investigaciones en las que también están inmersos, incluso aquí. Las relaciones, acá dice, ¿no? Relación de personas comprometidas en los hechos. Pone la OCI, ¿ya? Y ponen Jorge Muñoz, ¿no? Alcalde. Ponen también a Sergio Manuel Mesa, gerente municipal. Grimaldo Sócrates Frank Vera. A Carmen Mancilla. A Gloria Franciu Pau. Ellos están, digamos, inmersos y comprometidos en los hechos en este documento de la OCI. En investigación. Sí, en investigación. Ah, ok. Entonces, eso es lo que queríamos saber. Sí, sí. Entonces, qué bueno que usted nos diga y sea sincero y nos hable con la verdad, alcalde, porque es importante que usted le hable claro y directo a los ciudadanos y a los vecinos de Miraflores. Así es. O sea, yo sé que a veces decir estas cosas, digamos, sobre investigaciones que ya se están ejecutando y que de alguna manera rodean o está comprometido el alcalde de Lima, es complicado. Pero en investigación todavía está. Está en investigación. Nadie está diciendo que es culpable. No te voy a hacer llegar el resultado. Nadie está diciendo que es culpable. Lo que se está diciendo es que se está investigando y que la fiscalía ha encontrado irregularidades y que quiere investigar. Así es. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, el alcalde acaba de decir, hay llamadas, hay llamadas, la gente quiere llamar, llámenos al 212-5353. El alcalde acaba de decir que quiere fumar la pipa de la paz. Quiere fumar la pipa de la paz con el alcalde de San Isidro. Señor Cáceres, depende de usted. Pero aquí algo me queda clarísimo. Perdóneme, alcalde Molina. Y gracias por estar aquí. Es un placer. Y además dice mucho. Que usted esté aquí, dice mucho de su persona. Porque generalmente los alcalde no quieren venir. No sé por qué. No quieren venir. Usted sí quiere. O sea, a pesar de todo esto, de estas denuncias del alcalde Cáceres. Porque acá yo siento que alguien no está diciendo totalmente la verdad. O sea, alguien no está diciendo totalmente la verdad. Y usted me ha dicho que el que no está diciendo la verdad es el alcalde Cáceres. Porque no pueden haber dos versiones. Pues no pueden haber dos verdades, ¿no? Tiene que haber una verdad. Alguien está mintiendo en esta historia. Alguien está mintiendo. No sé. Pero alguien está mintiendo. El alcalde Cáceres no ha querido responder, ¿no? No ha querido responder la llamada. No, no ha querido responder la llamada. Bueno. Capital. Dice que va a venir la próxima semana. No sé en qué va a terminar esta historia. Bueno, el alcalde Molina ya ha dado su versión. ¿Quiere decir algo más a sus vecinos, alcalde Molina? Y además, ¿qué va a pasar, por favor, con esta reja, esta bendita reja? Mira, Cristian. Lo que yo quiero decir a los vecinos es que próximamente vamos a construir un puente que va a unir el malecón de Miraflores con el malecón de Barranco. Lo que yo quiero es una conectividad de 14 kilómetros que son los malecones en donde la gente, los vecinos, Miraflorino, los vecinos de San Isidro, pueden gozar, montar bicicletas, hacer deportes. Esa es la conectividad que se debe hacer. Este malecón es una belleza. Tú sabes que la única capital que tiene playa en Latinoamérica es el Perú, o sea, es Lima, ¿cierto? Que está cerca. Entonces, yo francamente invoco al alcalde a que termine este tema. Simplemente abra la reja, haga su caminito de 60, no la haga tan larga, no sea, pues, usted cree que estemos en año nuevo, faltan 20 segundos, 18, 17, con ese leterito que saca. Acá no va a convencer a nadie y no va a distraer la opinión en tema de corrupción donde no hay que usted tiene que rectificar. Porque a usted le va a caer, si usted no rectifica, una denuncia mía y otra denuncia de Jorge Muñoz. Entonces, firmamos la pipa de la paz en medio del puente que es la amistad. El alcalde de Lima, Muñoz, esta es la carta notarial. Les voy a decir rápidamente, acá tenemos la carta notarial que ha enviado el alcalde Muñoz al señor Cáceres. Y aquí pone rápidamente, él ha dicho rapidito, solamente dice que todo lo que ha dicho no son verdad. Dice, en tal sentido queda claro que la alternativa número 2 nunca fue aprobada, por lo que sus aseveraciones referidas a que el proyecto inicialmente ascendía a la suma de 4.807.000 soles no son verdad. Eso es lo que pone. Y acá nos pone prácticamente sus conclusiones. Por otro lado, en cuanto al monto de 9.505.000 se refiere a las declaraciones, ha costado la ejecución de la obra. Ahora, nuevamente miente, dice, le miente a los ciudadanos, dice, puesto que dicho monto no solo corresponde a la ejecución de la obra, sino también al costo de supervisión de la obra, al mandato de las normas de contrataciones y a las gestiones del proyecto. Y pone, en ese sentido, en ejercicio al derecho constitucional de rectificación contemplada en el inciso 7 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, solicito rectificar la información contenida en la página del FEU de la Municipalidad de San Isidro. Ajá, porque acá dice, bueno, el cumplimiento imparcial, total o tardío requerimiento referido dará inicio inmediato, ojo, inicio inmediato, a acciones legales correspondientes. Esa es la carta, básicamente. Mira, otra de las cosas para complementar, mi querido Cristian, él está haciendo obras complementarias que no existen. O sea, no está ahí ningún expediente y es lo que ha hecho eso para trabar, para no ser la conectividad entre el puente de la amistad con el parque ecológico. Bueno, siendo las 9 y 17, tengo que terminar la entrevista. Ha estado con nosotros el alcalde Molina, a quien yo, en verdad, lo veo trabajar desde el día 1 que usted entró, desde el día 1 que usted entró a la Municipalidad. Yo lo he visto achambear. Es más, se ha enfrentado, digamos, a un problema gravísimo que ocurría justamente en el... ¿cómo se llama esto? En la calle Las Pisas, lo que era la calle Las Pisas, ¿no? Este, por donde además se ejercía la prostitución clandestina, se vendían drogas, se vendía... o sea, había de todo allí. Obviamente ha puesto orden, y ahorita supongo que debe estar conversando también con las personas para que le dé una pronta solución al tema, pero hoy día usted nos ha confirmado que efectivamente hay una investigación solicitada por el Ministerio Público, por la Segunda Fiscalía Anticorrupción. Justamente está pidiendo información sobre la gestión del alcalde Muñoz, justamente por las bonificaciones que le habría ejercido... le habría dado a algunos funcionarios, y usted no lo acaba de corroborar. Y me gusta su sinceridad. Usted no se casa con nadie, usted está casado con los vecinos. Yo sé que seguramente lo que acaba de confirmarnos, eso le puede ocasionar algún tipo de problema, ¿no? Pero no, usted está diciendo la verdad. Y me gusta, porque además no es la única vez que lo ha dicho, ¿no? Por ejemplo, le preguntaron en algún momento, en una declaración, una entrevista a un medio local, le preguntaron, ¿cómo encontró la Municipalidad Miraflores? Y usted dijo, ¿no? Encontré 5 millones y una deuda de 17 millones. He encontrado una economía municipal en déficit y un presupuesto de 220 millones con 92% en gastos corrientes y administrativos, y solo un 8% para obras. Bueno, usted ha dicho, usted lo dijo, lo ha dicho en un medio local. ¿Cómo va eso? ¿Cómo ha recuperado el tema? Bueno, primero que hicimos una política de austeridad, bajamos los sueldos, bajamos los sueldos a todos, o sea, de acuerdo a ley, ¿no? Ya puso todo en orden. Sí, ya hemos puesto todo en orden, y este año se llama el año de las grandes obras en Miraflores. Va a ser histórico lo que vamos a hacer, vamos a hacer un parque ecológico, vamos a hacer un nuevo centro deportivo, en fin, muchas obras interesantes. Muchísimas gracias, alcalde Molina, por estar aquí, y gracias por su sinceridad, porque eso es, la gente valora cuando una autoridad es justamente sincero, o sea, a veces las verdades no son bonitas, pero se tienen que decir, las medias verdades no son verdades. Bueno, ya lo sabe, alcalde de Cáceres, están llamando a la pipa de la paz, y alcalde Molina, no se mueva, esto es Radio Capital, regresamos en breve. ¡Gracias!